La cifra causa alarma en el número de mujeres que han perdido la vida en los últimos días, mismo que casi alcanzan 18 hechos de manera violenta, situación que lleva a angustias a las organizaciones de mujeres, quienes aseguran que nada justifica estas acciones. Por eso es que necesitamos gobiernos más activos, autoridades que asuman el papel para el cual fueron nombrados, porque de verdad que ya no sabemos qué más hacer, o sea, nosotras tenemos un papel, pero cada integrante de esta sociedad tiene una tarea que cumplir, unos promocionando el respeto a las mujeres, otros haciendo campañas, otros concientizando cada quien y otros investigando qué es lo que menos se ha hecho en este momento. Por eso es que no podemos cruzarnos de brazos, todos tenemos una mujer que atraviesa nuestra familia por lo menos. Nada, 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 absolutamente nada justifica la violencia contra las mujeres, mucho menos sus asesinatos. Por otra parte, el Ministerio Público asegura que todos estos actos tienen diferentes investigaciones, mismos que toman su tiempo. De igual manera, no todos son catalogados como feminicidios. Aquí hay que distinguir una cuestión, una situación es muerte de mujer y otra es femicidio. Para el feminicidio tiene que haber ciertos requisitos. Muerte de mujer, por ejemplo, es que salga una muchacha de este edificio y de repente en la calle a alguien le quiera robar su celular, ella no permita el robo del celular y la asesine. Esa es muerte de mujer. Para que exista un feminicidio tiene que haber ciertos requisitos. Entre ellos, el primero, uno de los primordiales es que haya una relación de pareja, también que haya antecedentes ya sobre violencia doméstica o violencia intrafamiliar y también el hecho de la muerte por el hecho de ser mujer. ¿Qué significa esto? Que el hombre minimiza a la mujer. Según expertos en psicología clínica, la falta de valores es la situación que da paso a este tipo de hechos que afectan su mayor parte a la figura femenina. Falta afecto, falta acompañamiento, falta comunicación y de pronto en la búsqueda de experiencias no podemos ser tan confiables con el afuera. Entonces hay que saber guardar, hay que saber poner cercos de protección. La familia como base de la sociedad debe tener una cultura en valores manifiesta el experto en psicología, ya que en este círculo donde se debería generar la mayor parte de educación de cada persona. De esta manera se podría evitar esas acciones en el pueblo hondureño. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de Amilcar Sánchez, les informó Josué Varela.